Amigos, bienvenido a otro episodio de B-T-V. Y esto es súper especial porque número uno, vamos a hacerlo en español. Y número dos, yo tengo aquí una de las personas más especiales en mi vida, Tatiana Arias, desde Bogotá, Colombia, nos está visitando aquí en la ciudad de Nueva York para compartir su conocimiento con nosotros. Tatiana, muchísimas gracias por venir. Gracias. Qué rico. Me encanta, me encanta. Gracias por invitarme. Claro que sí, es un honor. Y gracias por el regalito de Juan Valdés. Juan Valdés, si tú estás mirando, aunque si no eres una persona que está mirando. Nosotros te queremos mucho. Gracias por ese regalito. Es un café súper rico, Juan Valdés. Desde Colombia, sí, sí. Gracias por el regalo. Gracias por el café tan rico. Y vamos a empezar. Bien. Tatiana Arias, tantas cosas para preguntarte. Pero número uno, antes de empezar, Tatiana y yo nos conocimos hace como que dos o tres años. Sí. En una conferencia de Brendan Burchard en California. San, yeah. San Francisco. San Francisco. Y nosotros nos llevamos súper bien. Y yo pensé que es, oh my God, esta chica está tan inteligente, está moviendo muchas cosas a la vez. Y nos conocimos. Y un año después, te llamé. Yes. Súper tarde en la noche. Dos de la mañana. Dos de la mañana. Después de un año sin hablar. Después de un año sin hablar, yo te llamé. ¿Y qué te pregunté? Tatiana, ¿qué opinas? Debería irme a vivir a Colombia o quedarme en Nueva York. Y yo era como, Brian, hace un año no hablo contigo. No sé. No sé. Y de hecho, no sé por qué te llamé, pero tú apareciste en mi mente en la noche como a la una y yo te llamé a las dos. No contestaste porque tú estabas durmiendo. No, a las siete después. Y que no madrugo. Pero te contesté. Sí. Y me dijiste que, ¿recuerdas? Sí, pues, más o menos. ¿Qué dijiste? No recuerdo. Ella me dijo, bueno, no sé. Ah, pues sí, obvio. Dije, no sé. Y de ahí nosotros empezamos a hablar más y conocernos más. Y yo tuve el honor de participar en su conferencia dos veces. Dos. Dos veces en Bogotá. Para ustedes que están buscando una conferencia súper chévere, pero súper chévere, yo les recomiendo la conferencia de Tati que se llama Felicidad Financiera. Y ahora estamos en otro mundo también que estás haciendo como mentoring desde la esencia. Sí. Y eso está pasando la fin de semana que viene en Bogotá. 14, 15 y 16 de octubre en Bogotá. De octubre en Bogotá. Así que para ustedes que están mirando, que están interesadas en aprender de esta líder más gigante del mundo, por favor, escríbele. Ella está como, ya la taggeé y todo. ¿La taggeé? ¿Puedo decir eso? La taggeé en Facebook. Pero Tati es una persona que amo mucho, que es una persona que para mí representa el espíritu de emprendimiento, el espíritu de positivismo y también una persona que siempre está pensando en cómo puede servir y ayudar a su comunidad. Y yo lo veo muchas veces, así que Tati, muchísimas gracias. Tati, una pregunta para empezar. Si tú pudieras poner un nombre del libro de tu vida, ¿qué sería? Le pondría la pausa. De hecho, lo quiero hacer. ¿La pausa? Sí. ¿En serio? Sí. Me encanta. ¿Por qué? Porque cada vez que viajo más y estudio más y agrego valor, creo que es en esos momentos donde hacemos un alto y donde hacemos una pausa que salen las grandes ideas. Es en esos momentos de silencio, además. Y me conoces y te digo, soy una mujer que ama su espacio, que ama estar mucho tiempo sola. Y la razón es esa. La razón creo que cada vez mi ser se conecta más y está mejor conmigo mismo cuando hago pausas. Y me da risa de todo que me preguntes eso porque siempre he querido escribir ese libro que se llame La Pausa. Me encanta. ¿Cuándo vas a empezar esto? No sé. Hoy mismo. El primer capítulo. No, 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 pero tengo, 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 tengo unos capítulos escritos de, obvio, tengo mi libro de felicidad financiera, pero el de mi vida sí tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa capacidad de nosotros de reinventarnos, de sacar muchas cosas nuevas, de toda esa sabiduría que no es del otro, no es tuya, no es mía, la que está dentro de nosotros. Y creo que llegas allá en los momentos de pausa. Me encanta. Tati, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿De dónde vienes? ¿Cuál fue el como backstory, como la historia de origen para ti? Ok, vengo, bueno, soy de Colombia, de una ciudad, por eso les traje café, de una ciudad y una región que es cafetera, que se llama Manizales, y crecí en una niñez y tuve una niñez muy linda. Fui absolutamente feliz, conoces a mis papás, son dos seres absolutamente hermosos, así que crecí rodeada de naturaleza, por eso amo el cielo, por eso todas mis historias de Instagram y de cada video tienen que ver con la naturaleza. Y bueno, fui creciendo. No sabía eso, no sabía eso. Tus historias de Instagram vienen de este amor por la naturaleza que tienes desde tu negría. Sí, siempre filmo cielos, entonces les digo, ok, este es el cielo de New York. Interesante. Y bueno, amo esto. Y fui creciendo, estudié en la universidad. ¿En Manizales? En Bogotá. En Bogotá. Me fui a Bogotá de 16 años, me fui súper joven a estudiar la carrera, estudié ingeniería industrial. Casi nunca digo que estudié ingeniería industrial porque creo que cualquier persona sin estudiar y nada puede hacer cualquier cosa, puede lograr cosas grandes, pero bueno, estudié ingeniería industrial y de allí empecé a trabajar muy joven y empecé a ganar dinero y muy buen dinero muy rápido. Creo que desde mi práctica profesional, la práctica profesional que haces cuando te gradúas o cuando ya vas a salir, entonces empecé a ganar muy buen dinero. Y así como lo ganaba, lo gastaba. Hasta que en el 2008, 2009, obviamente ya ganaba todavía mucho más, porque mi problema nunca fue no ganar dinero. Era que me gastaba mucho más de lo que ganaba. Y en el 2008, 2009, tengo una, en Colombia decimos, o para algunos países latinos, una bancarrota, una quiebra muy fuerte y creo que ese es uno de esos puntos de quiebre en mi vida. Un punto que marca la historia de mucho de lo que hago hoy, la historia de mucho del mensaje de felicidad financiera y la historia, y creo que también la historia de mi vida. Entonces, a partir de allí, me hago una promesa. Y mi promesa era, nunca más en la vida me vuelve a pasar esto y nunca más en la vida alguien que esté cerca a mí, porque también siento que emocionalmente y físicamente y materialmente nos afectamos como familia. Y dije, nunca más. Y quiero descubrir cuál es esa, cuál es esa forma de ganar el juego del dinero para que nunca más vuelva a vivir esta experiencia. Y ahí nace estudiar muchísimo, venir a muchísimos seminarios en todo el mundo acerca de finanzas, hasta que en el 2011, otra vez estaba libre de deudas, era libre. Y bueno, en el 2011 empieza una carrera hermosa que tiene que ver con un sistema que cree que se llama felicidad financiera. Y aquí estoy, feliz, compartiéndolo. Y Tati, entonces, eso fue un momento que tú tenías que hacer una pausa, ¿no? Sí. Otro ejemplo de tu libro. Y en este momento, tú tomaste la decisión a aprender lo que tú pudiste de las finanzas. Entonces, ¿cuáles son como tres tips más importantes para todas las personas? Porque el dinero es una cosa que todo el mundo está pensando en el dinero, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ganarlo? ¿Cómo podemos casarlo? ¿Cómo podemos ahorrarlo? ¿Cuáles son tres tips de la mente que cada persona que está escuchando puede implementar, que nos puede ayudar con el dinero? Ok. El primero, y esto para mí es vital, y es la base de todo el sistema, y creo que de toda la vida. Y es que entiendas que el dinero simplemente responde a ti. Es así. ¿A qué responde? A lo que piensas, a lo que sientes y a lo que dices. A nada más responde. Entonces, mi primer tip es, cuida mucho qué es lo que piensas, qué es lo que dices y qué es lo que sientes acerca del dinero. Dame un ejemplo de eso. Muchos andan o andan diciendo, yo era una de ellas, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. No me alcanza, está difícil. Para lograr, para comprar mi casa, solo puedo comprarla con deuda. Y lo que no nos damos cuenta es que cada vez que estamos hablando de esto, pues evidentemente se está manifestando. Entonces, tú estabas contándonos de los tres tips y estuvimos en número tres. Ya terminaste con dos. ¿Y cuál es el número tres? Y el número tres es, para mí hay dos grandes grupos de personas en finanzas. Los que son ahorradores y los que no somos ahorradores. Eso fue súper, súper interesante. Y me encanta, sí. Y me encanta porque, por ejemplo, Brian es ahorrador, yo no soy ahorradora. Y es un poco en finanzas que entiendas quién eres. ¿Quién eres? Y no trates de hacer algo. Si eres ahorrador, hacer algo que hago yo. O si yo no soy ahorradora, hacer algo que hace el ahorrador. Por ejemplo, los ahorradores, y si eres ahorrador, aman los presupuestos. Las personas como yo, los odiamos. Entonces, si tú me dices a mí, a esta mujer, súper abundante, que no le gusta hacer presupuestos, que no le gusta medirse, que haga un presupuesto, estoy yendo en contra de mi esencia y no funciona. En cambio, si me dices, ¿qué tal si haces un plan de dinero positivo? Y entonces yo hago planes de dinero positivo. Haces un plan de dinero positivo y lo que haces es, pon allí todo lo que tú quieres, cómo funciona y obviamente cumples las reglas del dinero, que es que nunca te ganas, te gastas más de lo que te ganas. Pero conocerte en quién eres tú y honrar eso que eres tú dejando de pretender parecerte a alguien o que todo el mundo tiene que tener ahorros o que todo el mundo tiene que tener un CDT o que todo el mundo tiene que seguir un presupuesto, creo que es otro regalo que te puedo dar enorme. Hay un libro que me gusta acerca de esto y se llama El Dinero que Hay En Ti o en inglés que se llama The Money In You. Ella no, bueno, perdón, pero bueno, me encanta ese libro y se llama Julia Staff y está en español y en inglés, en los dos, y ahí puedes encontrar mucho de personalidades financieras. Pero descubre quién eres, mira quién eres. Descubre además cuáles son tus fortalezas y cuáles son esas áreas en las que debes trabajar. Porque, por ejemplo, yo entendí que yo no iba a ser nunca un presupuesto, pero yo amo hacer mis planes de dinero positivo y ahí meto a veces mis gafas oscuras o una comprita o una cosita y entonces vivo absolutamente feliz. Y cuando estás bien, vuelvo a ese tip uno de sentirte bien, de pensar bien, entonces el dinero llega y entonces después te puedes hacer más cosas y es honrar eso, es honrar mucho, es como mi tercer tip de... Al principio yo estudiaba mucho de finanzas y no me funcionaba y después descubrí que era eso, descubrí que era que estaba tratando de ser tú. De ser alguien que no eres. Y no funciona. Eso es súper interesante. Entonces, Tati, ahora, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso fue la última, como 5, 6, 7 años, tú estabas creciendo y creando esta marca Felicidad Financiera. Ahora tienes muchísimos seguidores y tu comunidad te ama. Yo los amo más. Yo sé. ¿Y qué pasó en la última como 4 o 5 meses de tu vida y qué viene por el próximo año? Ok, este año, en mayo, decidí emprender un viaje y empezó con la celebración de mis 40 años y la amé. Y bueno, empecé y es parte de recorrer lugares y recorrer el mundo, siempre agregando valor, siempre... Mi lema en este viaje, que va a ser más o menos de un año, un año y medio o dos, no sé, no tengo como fecha determinada, pero... Y mi lema en esto es me voy, pero aquí estoy, aquí estoy, estoy siempre conectada. Entonces, estoy en esto, me estoy dando este regalo y es el regalo que siento que quería ir a muchos sitios. Entonces, acabo de estar dos meses en Indonesia. Estuve en Colombia unas semanas porque estaba sacando una visa. Y bueno, estoy ahora en Nueva York, ahora vuelvo a Colombia y voy a estar viajando. Voy a India a hacer una meditación, después voy a ir a aprender italiano. Y bueno, ahí les iré contando en qué estoy, en qué sigo. Pero mira que con base en lo que... Yo sé que Brian les comparte y habla tanto de redes y de podcast y de... Yo siempre lo sigo y bueno, y a mi life que lo super sigan. Pero parte de este estilo de vida es gracias a toda esta nueva economía y a todas las posibilidades que Brian tanto nos enseña de poder desde cualquier lugar del mundo compartir un mensaje, agregar valor y pues evidentemente ganar dinero. ¿Qué les recomiendas a tener esta vida? Primero, que empiecen. Creo que parece paradójico, pero muchos tenemos muchas ideas. Tenemos el super producto que quiero vender por internet. Una. La super idea. Una. Una conferencia. Una conferencia. El mensaje que quiero dar. Pero entonces me paralizo y me quedo en mi trabajo que de pronto no me gusta, pensando y pensando y pensando. Empieza. Siempre vas a cometer errores. Siempre va a haber cosas que mejorar. Siempre va a haber... Obvio, nosotros mejor... Nosotros... Yo cometo errores todo el tiempo. Entonces estoy avanzando. Entonces primero empieza. Y lo segundo es que entiendas, y esto lo estoy diciendo hace poco en mis videos, bueno, no en los públicos, pero hay unos par de videos. Y es que entiendas que ya empezó la transferencia de riqueza más grande de la historia. Venían avisándola desde hace mucho tiempo, venían avisándola a 2015, 2014, no ha pasado tanto. Yo siento que 2017 ya está pasando. Y que es la mayor transferencia de la historia, es que hagas parte de negocios, que de una u otra forma tengas algo virtual, y aún si tienes una marca enorme, que es un restaurante, que es un café, debes tener algo virtual, una comunidad virtual, una presencia virtual, que además ojalá si lo puedes hacer tengas algo presencial. Yo por eso mantengo mis eventos en vivo. Y esto es lo más importante, que ayudes a alguien o agregues valor de alguna forma. Y tú dirías, pero Tatiana, ¿cómo lo hago si vendo café? Y yo te diría, súper fácil. O sea, puedes crear toda una comunidad, historias, y ahí sí Brian es la persona que yo, que conozco en la tierra, que mejor hace historias, y que mejor lo haces en cómo puedes contar con una historia, independientemente del producto. Entonces, si reúnes estas tres cosas, agregas valor, ayudas, y esa es la primera, tienes presencia virtual, y tienes presencia, o sea, tienes algo presencial o en vivo, vas a estar en esta nueva economía. Súper. Y la nueva economía es, estás desde cualquier lugar del mundo, recibes dinero en cualquier lugar del mundo, y tienes una tarjeta con la que gastas, e inviertes, en cualquier lugar del mundo. Así funciona. Eso sí, es cierto. Y tú tienes que pensar, por ejemplo, el ejemplo del café, por ejemplo, tú tienes que pensar en ti mismo como una empresa de medios. ¿Y qué significa eso? Tatiana es una empresa de medios. ¿Por qué? Porque ella tiene Facebook, tiene Instagram, ¿tienes Twitter? No. Twitter, no tanto. Tiene Facebook y tiene Instagram. YouTube. Tiene YouTube. Escribes artículos. Tiene una presencia, tiene una comunidad, tiene videos, tiene videos privados, tiene videos públicos, tiene su conferencia. Ahí mismo tiene como siete modas de comunicación. Así que, si ustedes quieren empezar un producto de café, necesitan un canal de YouTube. ¿Cómo tú sembras? Siembras. Siembras el café. ¿Cómo se ve tu tierra? ¿Por qué tú estás haciendo tu café? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo cuidas ese cultivo? Todo eso es una historia. Sí. Y todo eso agrega valor. Creo que hay otra cosa que estamos muy acostumbrados, es que como para ayudar al otro y agregar valor, tengo que hablar de crecimiento personal. O de... Y no. Tu viaje. Pero también puede ser de tu viaje. Claro, es... Miren, yo siempre digo una cosa, y es entre más reales seamos, y entre más auténticos, y más mostremos nuestra vida, wow, eres un gran regalo para el mundo. Punto. Exacto. Punto. Entonces, tu historia cuenta, y tu historia es importante, y tu historia es el como fundación a tu marca, o lo que tú quieres hacer. Así que, no sé si tenemos más preguntas, Santita. If we have more questions on any of the platforms, y si no, esperamos. Santa está trabajando muy precisamente. la podemos responder en el... De una. Perfecto. Entonces, Tati, la última pregunta para la cámara, para los lives, es, ¿cuál es? Si tú puedes, si tú podrías poner un mensaje por el mundo, en cada edificio del mundo, ¿qué sería? Ya lo tengo. Si tu corazón lo soñó, ya te pertenece. Perfecto. Tatiana, para las personas que están mirando, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, y la, en fanpage es, Felicidad Tatiana. Felicidad Tatiana. Ok. O sea, o puedes buscar Tatiana Arias, ahí está mi fanpage. Y también estás por Instagram, Tatiana Arias. Por Instagram como, Tati Arias, guión al piso. Tati Arias, guión al piso. Y en YouTube, estoy como Tatiana Arias. Y si tú puedes, si ustedes buscan Tatiana Arias, van a ver un montón de información sobre esta ser humana fantástica, y en serio les recomiendo a seguirla. Y también, yo quiero darte las gracias a ti, por estar aquí con nosotros, por enseñarme tanto de las finanzas, y más de las finanzas, porque yo soy súper bueno con finanzas, más de finanzas, tú me ayudas mucho con la mentalidad, de la abundancia, de lo que representa finanzas para nuestras mentes. Y por eso te agradezco mucho, y te honro. Y para ustedes que están mirando, gracias por mirar, gracias por sus atenciones, y tu tiempo, y todo de tu amor. Así que Tati, gracias por mirar. Te quiero mucho. Yo a ti. Con mucho.